El hostel La Coca, situado en Reyes, admite animales domésticos y ofrece barbacoa y conexión wifi gratuita. También cuenta con aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones tienen terraza o patio. Los baños son compartidos. El establecimiento proporciona un servicio de traslado gratuito. El hostel La Coca está a 8 kilómetros de San Salvador de Jujuí, a 49 kilómetros de Purnamarca y a 38 kilómetros del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.